Háblame, sé que algo anda mal aquí Ya no te siento igual Por favor, cuéntame, ¿qué hice mal? Tu mirada me dice que no me quieres más Me siento un poco confundida Y no sé si hay otra salida Entre tú y yo Esto es un callejón cerrado Y los intentos parecen en vano Viniendo un amor Sé que no tiene sentido Ser la que pretendes ver La que tú esperas que a tu lado siempre esté Ser la que no quiero ser Es tu capricho y no lo puedes entender Yo no soy para ti Nunca lo fui Le digo que vuelva Que me dé una oportunidad Que yo quiero cambiar y hacer tu sueño realidad Quiero volver a ser tu luz en la oscuridad Ser tu príncipe azul, tu media mitad De todo lo malo que yo hice me arrepiento Y que sin ti no puedo, no puedo, yo no te miento Baby, lo siento Baby, lo siento Me falta la respiración Si no tengo tu aliento Siento que muero lento Dame un chance, le pido a que se lance Confía, yo me encargo de que nada le pase Dame, dame una oportunidad Moriré si no vuelvo a besarte Tú me haces sentir Tú me haces feliz Dame, dame una oportunidad Moriré si no vuelvo a besarte Tú me haces sentir Tú me haces feliz Ser Que no tiene sentido Ser La que pretendes ver Ser La que tú esperas Que a tu lado siempre ser Ser La que no quiero ser Es tu capricho Y no lo puedes entender Yo no soy para ti No Busques más Esto tiene que pasar Por favor Y entiende lo que digo Ser La que pretendes ver La que tú esperas Que a tu lado siempre ser Ser La que pretendes ver Ser La que tú esperas Que a tu lado siempre estés Ser La que no quiero ser Es tu capricho Y no lo puedes entender Yo no soy para ti De la papi junto a la niña We the Baby solamente vamos a una oportunidad Yo prometo cambiar No soy No soy Judge The secret Coder Looney Tunes El Capitán Sosa 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 Sosa